Hola, me llamo Ana, soy nutricionista y he decidido grabar este video para hablar de un suplemento que ha sido muy publicitado en los últimos días, Lipoxin. Pero, ¿es Lipoxin la opción adecuada para aquellos que quieren perder peso? Quédate hasta el final de este video y te contaré todo lo que necesitas saber sobre este producto. Lipoxin está compuesto por ingredientes naturales que disminuyen tu apetito y aceleran tu metabolismo, proporcionando una quema de grasa saludable y efectiva. Este suplemento es un gran aliado para aquellas personas que tienen algunos kilos de más y desean eliminarlos para sentirse mejor con su cuerpo. No hay peor sensación para una mujer que mirarse al espejo y que no le guste su propio reflejo. Te sientes avergonzada de tu cuerpo e intentas esconderte detrás de ropa holgada, haciendo que tu autoestima se desvanezca. Y sé que has intentado empezar una dieta y hacer ejercicio pero no has visto ningún resultado. En este caso, Lipoxin es la solución. Diseñada por renombrados científicos norteamericanos, utilizando tecnología avanzada, esta fórmula no solo elimina toda la grasa que le molesta, sino que también promueve una mejora general de la salud, reduciendo los riesgos de enfermedades como la diabetes, los infartos de miocardio y los derrames cerebrales. En cuestión de semanas usando Lipoxin, sus objetivos de pérdida de peso serán alcanzados. Imagínese ponerse un bonito bikini y disfrutar de un domingo soleado en la playa con su familia. Imagina poder ir a la tienda y elegir la ropa que te gusta, segura de que todas las opciones te quedarán bien. Imagínese a su marido mirándola con más deseo y diciéndole todo el tiempo lo delgada y guapa que está. Imagínese con la energía y el ánimo necesarios para aprovechar al máximo cada momento del día. Este es el resultado que puede esperar del Lipoxin. Pero, preste mucha atención. Por tratarse de un producto altamente exclusivo, Lipoxin original no se vende en farmacias ni en sitios como Mercadolivar o Walmart. El Lipoxin original solo se vende en el sitio web oficial del fabricante. Para que no corras el riesgo de comprar un producto falsificado, he puesto el enlace a la página oficial del fabricante en la descripción de este video. Al hacer clic en este enlace, serás redirigido al sitio web oficial y podrás hacer un pedido. Todo lo que tienes que hacer es rellenar los campos con tu nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante que decirá contigo cuánto pedir. Si no contestas a la llamada, tu pedido no se realizará. Así que esté atento y cuando suene su teléfono, conteste. Su pedido llegará en pocos días y solo pagará cuando lo reciba. Si no está acostumbrado a comprar por internet y se siente un poco inseguro, sepa que es un proceso extremadamente seguro. No tiene de qué preocuparse. Para aumentar aún más su seguridad, Lipoxin le ofrece una garantía de devolución del dinero de 365 días. Si por alguna razón no le gusta el producto, puede ponerse en contacto con el equipo para obtener un reembolso completo. No pierda más tiempo, haga su pedido y recupere su autoestima. No esperes más para lograr la transformación que te mereces. Consiga Lipoxin ahora y experimente la sensación de autoconfianza y satisfacción que solo un cuerpo sano y en forma puede proporcionar. Al derretir la grasa de su vientre, espalda, muslos, brazos y cara, se sentirá joven, seguro y ligero, libre para hacer lo que quiera.